¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a mirar qué es mejor, llevar los vidrios abajo o tener el aire acondicionado prendido con los vidrios arriba. Entonces, empecemos. Resulta que cuando nosotros prendemos el aire acondicionado, se prende un compresor. Ese compresor es movido mediante una correa que mueve el motor. Listo, el compresor es movido mediante una correa gracias al motor. ¿Esto qué genera? Que el carro pierda algunos caballos de fuerza. Y eso se nota más, sobre todo en los autos de bajo cilindraje, como lo es este carro, este Twingo. Digamos, se nota en los carros que son de 2.500 centímetros cúbicos para abajo. Se siente mucho esa diferencia de pérdida de caballaje. ¿Por qué? Porque en este momento el compresor del aire acondicionado se está moviendo gracias al motor. Bueno, ¿cuál de las dos es la mejor? Acá les voy a dar un consejo, ¿listo? Porque depende la situación, el carro que tengan y también la velocidad a la que vayan. ¿Listo? La altura de la ciudad, todo eso. Depende. Cada una tiene sus ventajas. Aquí les voy a dar una recomendación para que ustedes la sigan muy juiciosos. Y ustedes mismos en la próxima tanqueada se irán a dar cuenta cómo más o menos les baja un 10% el consumo de combustible. A ver, vamos a plantear varias situaciones. La primera, para los que vivimos en Bogotá o en una ciudad alta, una ciudad que esté a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué sucede acá? Acá más o menos un carro, un automóvil va a perder unos 25, 26 caballos de fuerza, ¿sí? Con respecto a lo que dice la ficha técnica. A eso hay que sumarle lo que pierde de caballos de fuerza a la rueda. Pero bueno, eso es estándar en la mayoría de carros. Se pierden de 25 a 35 caballos de fuerza. Algunos más, algunos son mejores y pierden menos fuerza a la transmisión a la rueda. Pero en la ciudad sí depende. Si ustedes están al nivel del mar, su carro va a contar con más potencia. Si ustedes están al nivel de Bogotá, Pasto, Ciudad de México, bueno, las ciudades que están arriba a más de 2.000 metros, sobre el nivel del mar, esos carros van a estar bajos de potencia. Por eso, el día de hoy también grabé en el Twingo, porque el Twingo solamente tiene 1.200 centímetros cúbicos. Entonces, cuando ustedes tienen el tráfico pesado o algo así, en una ciudad alta, en un carro de bajo cilindraje, de menos de 2.500 centímetros cúbicos, lo mejor es que ustedes lleven los vidrios abajo, ¿sí? Más o menos así, pues para que el Brian no les va a meter la mano. Y así evitan la pérdida de potencia que genera el área acondicionada. Igual, estamos en una ciudad fría, no va a haber necesidad de que, pues obviamente, no vamos a estar pues asándonos así horrible. Si estamos al mediodía, está yendo mucho sol, pues fácil, bajan más el vidrio y pues obviamente no sacan el celular o algo así, pues mientras tienen el vidrio tan abajo, ¿no? Al contrario, cuando la ciudad es bajita, ¿sí? Está casi en el nivel del mar, o su auto es de más de 3.000 centímetros cúbicos, casi no va a sentir la diferencia entre prender el compresor o no prenderlo, porque pierde unos poquitos caballos, pero tiene muchos caballos de fuerza, así que no se va a sentir. Ahora, ustedes dirán, venga, y si yo estoy con un carro de bajo cilindraje, en una ciudad al nivel del mar, fácil. Ustedes ya, al estar casi en el nivel del mar, recuperaron al menos más de 15 caballos de fuerza de potencia. Y el compresor del aire acondicionado va a perder máximo, máximo, 10, 5, 10 caballos de fuerza. Ustedes ya ganaron 15 por estar al nivel del mar. Si ya están, digamos, hechos en Cartagena, en Barranquilla, ajá, pues ajá, ya ganaron 20 caballos de fuerza, ¿no? En esas ciudades sí va a ser mejor que utilicen el aire acondicionado, porque igual, si ustedes bajan un poquito el vidrio, se van a derretir, ¿listo? Bueno, aquí les voy a mostrar cómo va a subir el tacómetro, o sea, cómo el carro sube la revolución, estamos subiendo una montaña, ¿listo? Cómo el carro sube de revoluciones en el cambio de segunda, miren, ya lo puse en segunda, de fácilmente sin el aire acondicionado. Miren, ahí va, ahí le tengo todo el acelerador puesto en segunda, miren, agarro, agarro, miren, miren cómo empezó a pasar a todos los carros. Bueno, aquí ya fue, pero porque un tac se me atravesó. Pero si vieron, listo, voy a volver, listo, segunda, listo, miren, miren cómo el carro recupera las revoluciones. Y eso que damos, esta subida es dura. Miren, si ven, ahí el carro sube revoluciones fácil. Listo, ahí sube revoluciones fácilmente, en segunda, bien, o sea, el carro sube bien, un motorcito 1200, pero ahí sube bien. Ahora les voy a mostrar cómo lo hace con el aire acondicionado, prende y verán todo el trabajo que le cuesta. Con el aire acondicionado, lo prendemos, uno, listo. Ahora van a ver esta situación, cómo se pone de pesada, listo. Aquí estoy en primera, esperen a ver que nos cobran un poquito de ventaja. Miren eso, y no sube, y no sube revoluciones, miren, 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 se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó en segunda, no lo puedo creer. Ya, ahí está agarrando torque a vos. No, no sube más. Vean, me pasó un Logan, un Logan me pasó. Por tener el aire acondicionado, bueno, aquí después que me cerro, miren, se me va a colgar en segunda, no lo puedo creer. Se me va a colgar en segunda. ¡Vamos! No, no sube. Ya, ya está agarrando, ya está agarrando, ya está agarrando, pero tenemos el aire acondicionado. Bueno, como se dan cuenta, ya, ahora sí, ya está empezando a engranar. Bueno, aquí por curva, por piloto, alcanzamos al Logan subiendo. Pero, como se dan cuenta, el carro realmente pierde mucha fuerza. Esto se ve traducido en que perdemos, o sea, para ir a la misma velocidad toca hundir más el acelerador. ¿Y qué sucede con esto? Pues esto se traduce en, en, en más consumo de gasolina. Al no tener que hundir más el acelerador, consumimos más gasolina. En conclusión de lo que acabamos de hacer, señores, subidas, siempre bajen los vidrios en las subidas. No utilicen el aire cuando vayan subiendo. Estén en una ciudad alta o bajita, no prendan el aire cuando suben. Ya vieron cómo se me colgó, se me intentó colgar el auto en segunda con el aire. Y sin el aire, subía sobradísimo. ¿Listo? Entonces, en subida, conclusión, subidas, nunca utilizar el aire acondicionado en subida. Más sin embargo, cuando ustedes vayan bajando, en este momento todavía tengo el aire acondicionado prendido. Miren, tengo el vidrio cerrado. Miren, en este momento voy bajando. El carro ni siquiera siente el, o sea, la bajada hace impulsar al carro. Por lo tanto, aquí es mejor tener buena aerodinámica para que no se mete el aire por los vidrios y frene el carro. ¿Listo? Entonces, obviamente, acá sí es mejor cuando ustedes estén bajando y pues esté haciendo calor o algo así, es mejor que utilicen el aire acondicionado, ya que el carro no necesita acelerador, ¿cierto? Porque la misma bajada le da el impulso al carro. Por lo tanto, no hay necesidad de tener fuerza, es mejor tener aerodinámica. Por lo tanto, el aire acondicionado bajando, sí lo pueden poner siempre, así sea una ciudad alta o bajita. Pero si van subiendo, ahí sí les toca, siempre con los vidrios abajo y no utilizar el aire acondicionado. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar yendo a alta velocidad, ¿qué es lo mejor? Yendo a más de 70 kilómetros por hora, puede ser entre 80 y 100 kilómetros por hora, ¿qué es lo mejor para hacer? Miren, en este momento ya vamos a 70. Voy con los vidrios abiertos, como se dan cuenta, y ya ahora se siente un poco extraño, o sea, ya se siente como si el carro tirara a quedarse, ¿sí? Intentara como sentirse amarrado. Ya vamos a 50 y ya se vuelve a sentir normal la sensación. Pero cuando, más que este carro, como es tan liviano, se siente la diferencia bastante cuando uno pasa los 70 kilómetros por hora, ya se empieza a sentir quedado el carro, como si se frenara, como si el aire lo frenara. Miren, aquí ya, 70 y ya se siente, entonces, para mantenerme a más de 70, entre 80, 70, 80, tengo que meter mucho más el acelerador de lo normal, eso me hace gastar más combustible con los vidrios abiertos. Ahora voy a cerrar los vidrios y a prender el aire. Vidrios cerrados, tal, y vamos a prender el aire acondicionado. Y ya se siente el carro, o sea, aunque el carro va con el aire prendido, ya como vamos a una alta velocidad, ya el carro va impulsado y ya no necesita tantos caballos de fuerza para andar porque ya va impulsado. Entonces, ahí sí, el aire acondicionado es mejor cuando vamos a más de 80 kilómetros por hora. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, señores, depende la situación, el carro que tengan, listo, entonces, en conclusión, ¿cuándo usar aire acondicionado? Cuando vayan a más de 80 kilómetros por hora. Pueden usar el aire acondicionado, les va a dar más confort, todo eso, listo. ¿Cuándo más usarlo? Cuando vayan en un descenso o también si están en una ciudad de menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar, podría ser, o sea, ya una ciudad calurosa, cálida. Y también lo pueden usar si su carro ya tiene más de 2.500 centímetros cúbicos. Es un carro muy potente, de hartos caballos de fuerza. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo no usar el aire acondicionado? Bueno, cuando ustedes vayan subiendo una pendiente, así sea, no, venga, que es que es una ciudad costera, no importa. Cuando ustedes vayan subiendo una loma, deben de usar, perdón, deben de usar las ventanas abajo. También, cuando ustedes estén en un trancón, sí, a bajas revoluciones, pues, en tráfico pesado, en una ciudad que sea a más de 2.600 metros de altura, perdón, a más de 2.000 metros de altura, como lo es Bogotá, Pasto, Ciudad de México, bueno, las ciudades que ya son frías y, pues, están en un alto, están arriba con respecto al nivel del mar y, pues, esto genera que el carro tenga más oxígeno para que la mezcla explote y, obviamente, eso genera que el carro tenga que consumir más gasolina. 5 caballos, 10 caballos menos que quite el aire acondicionado son muy perjudiciales y van a hacer el carro pierda mucha potencia, como ustedes se dieron cuenta cuando estábamos subiendo. Bueno, entonces, ya saben cuándo usar las ventanas abajo y cuándo poner el aire acondicionado. Si te gustó este video, regálame un like. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo pruebo? Pues, tanqueen el carro, usan las tácticas que les dije y en la próxima tanqueada nos vemos y me escriben aquí abajo qué tal les pareció. Van a ver, se van a acordar de mí cuando les vaya bien con su próxima tanqueada. A mí me ha funcionado. Nos vemos en un próximo video. Bye.